Este viernes se inauguraba el videomapping. La última actividad para poner fin a los eventos para conmemorar el quinto centenario de la estancia de Carlos I en Aranda, que contó con la presencia de una delegación de las ciudades hermanadas para presenciar esta inauguración. Muchísima, porque realmente es una historia desconocida que los arandinos, aunque ya hemos ilustrado con ponencias y demás, pero verla representada en imágenes crea mucha expectación. Y además en la facha de Santa María no cabe duda que es una alegría grande la que nos produce y estamos todo el mundo deseando de verlo ya. Así es, el videomapping que culmina las actividades más importantes, pero aún queda la presentación de la publicación que el Instituto de la Lengua realizará con todas las ponencias. Las ponencias son joyas, porque realmente ven ahí, en las ponencias, bueno, quienes asistieron, que fueron muchos arandinos, se vieron las dificultades que en la travesía tuvieron y las vivencias que en Aranda pasaron. En cualquier caso es el cierre, un cierre magnífico, ¿no?, a un año de celebración de ese 500 aniversario desde 1518, en que Aranda se convierte en corte durante 20 días y el rey Carlos I de España, aquí en toda Alemania, permanece aquí y firma estos documentos que permiten a Magallanes hacer el viaje. Bueno, yo quiero agradecer a Yaní y a la Asociación de Hermanamientos de Gomogantén y también a la Vareadora de Cultura de Miranda, pues que nos acompañen en este momento, es un momento importante. Ellos, desde la Concejalía de Cultura de Miranda, se nos decía que parece que ya teníamos un nexo común ese portugués, Magallanes era portugués y tiene que venir a nuestra localidad, Aranda, para recibir esos consentimientos del rey español en su momento. Por tanto, entendíamos y brindábamos por qué nuestro hermanamiento, que parece que comenzó con este portugués insigne con Magallanes hace 500 años, pues que siga manteniéndose otros 500 más. Esta proyección se podrá ver hasta el 15 de diciembre, los sábados y viernes, a las 9 y a las 9 y media de la noche.